Y a los alumnos de segundo año, también a todos los fieles que siempre vienen a esta celebración eucarística presidida por el Padre Carlos Carabajal, en donde ahora en estos momentos vamos a iniciar con la transmisión por la radio El Tiempo de Dios, con nuestra querida señora Vanessa, que siempre realiza la apertura de la transmisión de la Santa Misa. Gracias. FM Radio El Tiempo de Dios, transmite desde la 94.1 del dial, la Santa Misa correspondiente al vigésimo noveno domingo durante el año, celebrada en la capilla del Corazón Eucarístico de Jesús, del Convento de las Hermanas Terciarias Franciscana de la Caridad y presidida por el presbítero doctor Carlos Carabajal. Intenciones para la Santa Misa de hoy. Por la conversión de Maximiliano Alejandro, por la salud de Etam Benjamín, por las benditas almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, por la paz en el mundo, por las vocaciones santas, por el eterno descanso de Rafael Aellean de Jorge Saad y 29 años de su fallecimiento de Ayud Jorge Saad. Por Betty, por su recuperación de su pie operado. Por Guli, bendice su salud, su tratamiento a su familia y da gracias al Señor por sentirse más fortalecida. Por Héctor, ponen trámites de la ANSES. Por una hermana, pone su economía. Su salud, da gracias al Señor por una intención particular. Por Emilia Álvarez, pone su salud. Por Pilar, por su familia, por sus hijos. Por María Luisa, pone sus rodillas, sus piernas artrósicas para su tratamiento. Por las próximas elecciones que el Señor esté presente. Paloma, pone sus estudios médicos y su consulta médica y su economía. Por el alquiler de una pieza para que el Señor bendiga esta intención. Por María del Carmen, bendice su hogar. Por Alba, sus ojos, su familia, bendiciones. En sufragio de Lidia de Mema, Mario Farías, Frías, Marcelo Jerez, Pedro Peralta, Bustos. Jorge Jerez, Maruja de Bustos Arias. Por la salud de Pedro Martín, Marcia. Por Néstor, por su salud. Ayúdalo, Jesús. Por la salud de Mariteme, ayúdala, Señor. Por la salud de Mirta. Por Héctor Mirta Grimaldi, por su columna. Jesús, te pedimos, cese la guerra en Palestina, donde tantos inocentes murieron. Por la salud de Carmen. Bendice el trabajo y estudio de María y Florencia. En acción de gracias al Espíritu Santo y nuestra Señora del Valle en la vida de Susana. En memoria y rogando por el eterno descanso de Pío y Augusto Palomino, rogando al Espíritu Santo y nuestra Madre del Valle por una intención en particular para María Rosa. Por las benditas almas del purgatorio, rogando por el alma de María Graciela Aznar, que descanse en paz. Por los difuntos de la familia, Maguna, Rodríguez, Aznar, Adle, por el alma de Teresa, de Videla, Pablo González, Dr. Joaquín Shea, Shaul Uxere, rogando por la salud, unión y bienestar de Ricardo, María Belén, Patricia, Máximo Gabriel, Juan Martín, Pilar, Félix, Marita y Hernán. Dando gracias a Dios y María Santísima por la recuperación de Noemí, por la pronta recuperación de Alfredo Martín, por Mario Teme y su familia, por la salud de Graciela, por su fortaleza, por el rendimiento escolar de Máximo y Juan Martín, por las elecciones de mañana, que todo transguya en paz y armonía. Que haya corrección, respeto por el prójimo y se desarrolla en total armonía. Por el expediente del retroactivo del mes de Graciela, por la paz, armonía y salud en familia de Graciela, por la salud de Graciela Salcedo, por la salud y fortaleza de Magui y su familia, por la recuperación de Keti. Tiene, rogando por la salud de Ignacio Araujo, por Luki, Florida y su, para sus bendiciones, para la salud, por la salud de Carmen. Bendice el trabajo y estudio de María. Bendice el trabajo de Celeste, por el estudio de Belén, Guillermo, Florencia y María. Bendice el viaje y estadía en otra provincia de Constanza y sus compañeros. Cuídalos y protégelos, Señor. Por la convención y liberación de un padre, por la salud de Mercedes Ellera, por Joana y María Sol Chávez, por su salud y protección. En memoria de Hugo Alberto Rojas, en el día de su natalicio. En memoria de Mercedes Correa de Rojas y Juan Rojas. Por el eterno descanso de Eloisa, Palumbo, Chispa Palumbo. En memoria de Jorge Ávido, por el eterno descanso de Ayelén, al cumplirse tres años de su fallecimiento. Pidiendo a la Virgen por el nacimiento de Mateo, en memoria de Diego Marcelo Díaz, en el quinto aniversario de su fallecimiento. Por el descanso de Gustavo Alejandro Banco. Por intercesión de Madre Mercedes Gueya. Salud para Mario Rodríguez Lombardi y Nerea Carabajal de Lombardi. Por la salud del Padre Quiñones y Joaquín Huerta. Dando gracias al Señor por las bendiciones recibidas. Rogando por la recuperación total de Alfredo, Gloria, Vanina, Omar. Por las personas con cáncer, niños, ancianos. Por la fortaleza y unión de las familias. Por los fieles difuntos. Por la salud de Néstor, Nils, Lorena y en especial te pedimos por Silvia, que el Señor la acompañe en el estudio que se va a realizarse el lunes y que deslame su sangre sanadora en ella. Por los difuntos de las familias. Peralta, Barbosa, Gargaro, Prados, Coronel, Lencina, Medina, Jorge Ávila, Maluf Temer. En sufragio de Norma Romagnoli de Daú, Mirta Luna, Ricardo Carabajal, Graciela Basualdo. En acción de gracias por los 11 años de vida de Carolina Barrio Nuevo y 10 años de Samira Saavedra. Por nuestra patria. Para que con la colaboración de todos los argentinos y la emisión del voto de mañana se pueda encaminar hacia un sano progreso que priorice todas las necesidades de los habitantes. Y por todas las necesidades que hoy traemos en nuestros corazones. Bienvenidos hermanos a la celebración correspondiente al vigésimo noveno durante el año. Celebrada hoy en la Jornada Mundial de las Misiones bajo el lema Corazones Fervientes, Pies en Camino. Y nos unimos en oración por todos los misioneros del mundo. Participemos con fe y alegría de esta Eucaristía. Nos ponemos de pie para recibir al Padre Carlos. El Señor, el Señor ya está aquí Derramando su amor sobre mí Y cantemos para Él y entonemos a una voz Y cantemos para Él y entonemos a una voz Abba Padre, venga a tu reino 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia, la misericordia y la paz Que proceden de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Estén con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Pidamos perdón de nuestros pecados Mi pecado Yo bien lo conozco Y mi falta no se aparta de mi mente Contra ti Señor Contra ti Señor Yo pegué Yo pegué Perdón 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 Perdóname Señor Ante ti Ante ti Yo pegué Yo pegué Yo pegué Perdóname Señor 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 Ten piedad Señor Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Cantamos la gloria del Señor Una alegría Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Al nombre del Señor Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra Paz y amor Para todos los que viven En el corazón de Dios Por tu gloria que es eterna Te adoramos con fervor Porque eres nuestro Dios Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Al nombre del Señor Jesucristo el Cordero Hijo único de Dios Tú que quitas los pecados De nosotros ten piedad Tú que estás a la derecha De tu Padre celestial De nosotros ten piedad Gloria, gloria, gloria Aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Al nombre del Señor Oremos Dios Padre Todopoderoso Concédenos permanecer fieles A tu santa voluntad Y servirte con un corazón sincero Por Jesucristo tu Hijo Nuestro Señor Que contigo Padre Y el Espíritu Santo Vive y reina Por los siglos de los siglos Amén En la primera lectura Dios nos hace ver de manera muy clara Que en la historia nada acontece independientemente de Él La escuchamos Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor A su ungido A Ciro A quien tome de la mano derecha Para someter ante Él A las naciones Y desarmar a los reyes Para abrir ante Él Las puertas de las ciudades De manera Que no puedan cerrarse Por amor a Jacob Mi servidor Y a Israel Mi elegido Yo te llamé por tu nombre Te di un título insin Sin que tú Me conocieras Soy el Señor Y no hay otro No hay ningún Dios Fuera de mí Yo te hice empuñar las armas Sin que tú Me conocieras Para que se conozca Desde el Oriente Y el Occidente Que no hay nada más Fuera de mí Yo soy el Señor Y no hay otro Palabra de Dios Te alabamos Señor Aclamen la gloria Y el poder del Señor Aclamen la gloria Y el poder del Señor Canten al Señor Un canto nuevo Canten al Señor Toda la tierra Anuncien su gloria Entre las naciones Y sus maravillas Entre los pueblos Aclamen la gloria Y el poder del Señor Porque el Señor Es grande Y muy digno De alabanza Más temible Que todos los dioses Los dioses De los pueblos No son más Que apariencia Pero el Señor Al manifestarse Su santidad Que toda la tierra Tiemble ante Él Digan entre las naciones El Señor reina El Señor juzgará A los pueblos Con rectitud Aclamen la gloria Y el poder del Señor En la segunda lectura San Pablo nos dice Que para que la proclamación De la buena noticia Sea efectiva Debe ser hecha Con la fuerza del espíritu Y una convicción profunda Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los cristianos De Tesalónica Pablo Silvano Y Timoteo Saludan a la iglesia De Tesalónica Que está unida A Dios Padre Y al Señor Jesucristo Lleguen a ustedes La gracia Y la paz Siempre damos gracias A Dios Por todos ustedes Cuando los recordamos En nuestras oraciones Y sin cesar Tenemos presente Delante de Dios Nuestro Padre Como ustedes Han manifestado Su fe Con obras Su amor Con fatigas Y su esperanza En nuestro Señor Jesucristo Con una firme constancia Sabemos Hermanos Amados por Dios Que ustedes Han sido elegidos Porque la buena noticia Que le hemos anunciado Llegó hasta ustedes No solamente con palabras Sino acompañada de poder De la acción del Espíritu Santo Y de toda clase de dones Es palabra de Dios Es palabra de Dios Te alabamos Señor Jesús Nos expresa Que la iglesia Iluminada por el Espíritu Es la que debe definir Lo que es de Dios Debiendo Nosotros ser fieles A lo que Él Pertenece Nos ponemos de pie Para escuchar El Espíritu Santo El Espíritu Santo La Palabra de Vida Aleluya Aleluya ¡Aleluya! 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 El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo. Gloria a Dios. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones. Y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle. Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. Sin tener en cuenta la condición de las personas. Porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César? ¿Sí o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo. Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario. Él les preguntó. ¿De quién es esa figura y esa inscripción? Les respondieron, del César. Jesús les dijo. Den al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Señor, alabado sea Jesucristo. Para entender el Evangelio de este domingo es imprescindible que nos aproximemos a la realidad histórica y política de Israel en aquel tiempo. Si hemos prestado atención al comienzo del Evangelio, los que se acercan a Jesús son fariseos y herodianos. Son dos grupos religiosos que tienen su posición política frente al Imperio Romano. que es el que domina políticamente, militarmente y económicamente la Palestina de aquel tiempo. Y en torno a ese tema va a girar la pregunta famosa que está presente en todas las culturas. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los fariseos eran, usando una terminología moderna, nacionalistas. Es decir, rechazaban de plano la ocupación militar de Roma. Querían la independencia. Y si conocemos la historia, en torno al año 66, esta postura antiimperialista, nacionalista, de ultranza, va a triunfar y va a provocar una revuelta muy sangrienta. Que va a ser sofocada en torno al año 70, cuando se destruye el templo de Jerusalén, cumpliendo la profecía de Jesús. De este templo no quedará piedra sobre piedra. Entonces, fueron a hacer, a entrevistar a Jesús, estos nacionalistas, a ultranza. Y los herodianos, Herodes era el rey puesto por Roma, que aceptaban el dominio de los romanos a cambio de algunas monedas y de algún pedacito del poder. Así las cosas se acercan a Jesús y le hacen toda esta introducción lisonjera. Maestro, sabemos que sos sincero, que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, bla, 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 bla. Dinos, ¿tenemos que pagar el impuesto al César, sí o no? La pregunta esconde una trampa. Porque si Jesús dice que sí, que sí se debe pagar, se pone en contra de los fariseos, que son nacionalistas a ultranzas, a austranza, y que no aceptan el dominio de los romanos. Si dice que no, se pone en contra de los herodianos, que aceptan el poder romano, y por lo tanto Jesús puede ser acusado de un sedicioso, de ser un sedicioso, de provocar la sedición. ¿Qué será, de alguna manera, la acusación que van a presentar frente al procurador romano? En efecto, si uno mira jóvenes, jóvenes, y no tan jóvenes, en lo alto de la cruz está la sentencia de muerte que los romanos usaban como proceso judicial. Bastante irregular, pero tenían que ponerlo, el condenado a muerte llevaba, hacia el lugar de la condena, ese letrero, o lo llevaba alguien del poder judicial, diríamos en términos modernos. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Hay una cierta connotación política en esa acusación. Bien, Jesús sabe que le están poniendo una trampa. Si dice que sí, ya lo hemos dicho, se pone en contra de un grupo, si dice que no, se pone en contra de otro grupo. Jesús con gran sabiduría les dice, bueno, muéstrenme una moneda. Y si ellos, tanto fariseos como herodianos, tienen monedas del imperio, quiere decir que tácitamente han aceptado que el imperio es la autoridad política y militar de Palestina. Cuando le muestran la moneda, obviamente la moneda tiene la cara del César. Tiberio, del otro lado está Libia, su esposa. ¿Qué hay en la cara de la moneda y la cara del César? Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Obviamente, la frase puede ser interpretada de muchas maneras. La mejor manera es interpretarla a la luz de las Escrituras. En aquel tiempo, en el tiempo de Isaías, el rey Ciro, el rey de los persas, era el dueño del mundo conocido de aquel entonces. Después los romanos lo vencen, le ganan. Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha para someter ante él las naciones y desarmar a los reyes para abrir ante él las puertas de las ciudades de manera que no puedan cerrarse. Y termina la profecía de Isaías. Yo te hice empuñar las armas sin que tú me conocieras para que se conozca desde el oriente al occidente que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Por eso, hasta la alta edad media, siguiendo los principios bíblicos, el rey debía ser ungido por el profeta, porque era Dios quien elegía al rey de su pueblo, en el caso de Israel. Ahora estamos nosotros, justo en este día en que, un día antes que decidamos nuestro futuro democrático. Ven a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ya les he explicado brevísimamente la situación que vivían los, la Palestina en aquel tiempo, no solamente el pueblo judío, que hoy está en guerra con Palestina, con el pueblo palestino, el pueblo palestino contra el pueblo judío. Ten a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El gran discernimiento que tenemos que hacer. Ya sabemos que la pregunta que le hacen a Jesús es una trampa. Pero Jesús sale de la trampa no con una mentira, sino con una verdad. Nadie es más que Dios, ni el César, ni el César. Por eso Jesús, si hubiera dicho en afirmativo, hay que pagar sí o sí el impuesto, corría el riesgo de aceptar que el emperador era un Dios. Porque en definitiva, tanto la religión hebrea como la religión cristiana rechazaron los dioses paganos. Y muchos cristianos murieron mártires por no adorar los dioses paganos ni al emperador como Dios. Conocemos todos a San Miguel Arcángel en la lucha contra el demonio. Micael, o Miguel, o Michael en inglés. Micael quiere decir, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y Miguel se enfrenta contra las fuerzas del mal con esa frase. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie por encima de Dios. Por eso el cristiano es uno que tiene que defender con uñas y dientes. O como se decía antes, a capa y espada. Los principios de nuestra fe, los valores de nuestra religión. No porque somos fundamentalistas o porque tenemos ideologías, sino porque creemos en el Evangelio. Me vino recién la imagen de Miguel, ¿quién como Dios? Que sepamos defender jóvenes, adultos, educadores, maestros, profesores, padres, los valores del Evangelio. Como nuestros santos, como nuestros mártires. Como Francisco de Asís, como Santa Clara. Con la verdad, con la paz, con la justicia, con la caridad. Que así sea. Que así sea. Que así sea un Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo, de la tierra. Su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre. A cada una de las intenciones respondemos, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la Santa Iglesia, el Papa Francisco, obispos, sacerdotes, religiosos y por los misioneros del mundo. Oremos, Señor, escucha nuestra oración. Por los gobernantes de todas las naciones, para que trabajen por la paz y por todos los habitantes, en especial por los más vulnerables. Oremos, Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros hermanos que sufren, para que tu palabra fortalezca sus espíritus y por nuestra ayuda fraterna, renazca en ellos la esperanza. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad, por los alumnos que hoy nos acompañan en el segundo año de nuestra institución, A, B y C, profesores, directivos y familia, para que propague siempre la fe salvadora, realicen en sí mismas la unidad católica, testifiquen y difundan y promuevan la santidad. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Junto al pan y el vino y a las donaciones realizadas por estos jóvenes y sus familias, en este día con Jesús, que supo dar su vida por nosotros, hagamos en cuanto somos y tenemos la mejor ofrenda que llegue hasta Dios. También hacemos una ofrenda simbólica de carpetas y materiales de estudios, pidiendo por los exámenes próximos a finalizar en este ciclo lectivo. Alimentos no percederos y ropas para donar a los hermanos más necesitados. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. El vino, tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las esperanzas y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos por Cristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor. Porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia congregada para escuchar tu palabra. Y en la comunión del pan, bendito sea, celebra el memorial de su Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta esperanza gozosa con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Vamos a pedirle a Jesús que esta comunión que hacemos con su cuerpo y con su sangre nos ayude a dar gloria a Dios con nuestras obras, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. La noche en que iba a ser entregado tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, decimos todos, Señor Jesús, Señor Jesús, creo que estás aquí en medio de nosotros, creo que estás aquí en medio de nosotros, con tu cuerpo y con tu sangre, con tu cuerpo y con tu sangre, con tu alma y tu divinidad, con tu alma y tu divinidad, creo Señor, creo Señor, pero aumenta mi fe, pero aumenta mi fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor Jesús, derrama tu sangre preciosa y bendita sobre nuestra patria, sobre sus ciudadanos, sobre sus gobernantes, sobre nuestras familias, sobre estos alumnos, sobre sus padres, sobre sus educadores, bendito seas, bendito seas, bendito seas, alabado seas, alabado seas, gloria a ti Señor, gloria a ti Señor. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte Señor, y proclamamos tu resurrección, hasta que vuelvas, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! Así, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Mira la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación has querido devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que ese Espíritu nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, los mártires y todos tus santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos, Vicente y Enrique, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo y en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Aleluya, amén, 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 amén. Unamos nuestras voces y nuestros corazones para decirle al Padre. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, la tierra como en el cielo. Señor, doy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Cómo también perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de todo mal y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que regalaste a tu iglesia. Y de acuerdo a tu designio de amor, concédele la unidad y la paz a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús, muerto y resucitado, esté ahora y siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos saludamos con el saludo de la paz. Este es el cordero de Dios, este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, cordero de Dios, ten piedad. Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, cordero de Dios, ten piedad. Este es el cordero de Dios, ten piedad. Que nos paz. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por una multitud. Aleluya. Aleluya. Este es Jesús, el Señor, el Cordero, que quita el pecado del mundo. Felices y dichosos los llamados a esta cena. Señor, yo no sé ni siquiera que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Señor nos ha alimentado con su palabra y ahora nos llama a que entremos en una íntima comunión con Él. Y con todos los que compartimos este mismo pan de vida. Y así toda nuestra vida se hará una auténtica oración a Dios. Nos acercamos a acumular. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Estoy pensando en su amor. Y así toda nuestra vida. Olvida el hombre a su Señor. Poco a poco se desvía. Entre angustia y cobardía. Va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Yo siento angustia cuando veo que después de dos mil años entre tantos desengaños, pocos viven por amor. Muchos hablan de esperanza, mas se alejan del Señor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Hermanos, todos aquellos que no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado, pueden hacer la comunión espiritual rezando la siguiente oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Todo podría ser mejor si mi pueblo procurase caminar sin alejarse del camino del Señor. Pero el hombre no hace suyos los senderos del amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Oremos. Nuestro compromiso es responder siempre al Señor con nuestra obediencia y fidelidad. Y ser colaboradores en la construcción de un mundo más humano. Pidámosle que nos alcance el don de saber discernir lo que le agrada a Él. Concedenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Amén. Un alumno del colegio, en nombre de todos, lo acompañamos, hará la oración por la patria. Oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie. Concedenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice, Argentina canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Muy bien, ahora vamos a invitar a todos los alumnos de segundo año que nos acompañan hoy a recibir la bendición que se acerquen aquí al altar junto a los familiares y docentes. También tenemos unas quinceañeras dentro del grupo, Padre. Vamos a recibir la bendición. Decimos después de cada invocación la palabra, Amén. Que el Señor les bendiga y les bendiga. Amén. Haga brillar sus rostros sobre ustedes y les otorga su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia nosotros y nos conceda la paz. Amén. Y nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora se van a colocar aquí, se instalen una foto para colocarle. Ahora se ponen aquí en el altar para una fotito, ¿sí? Y me ama con el llanar, pero te mueré. ¿Qué pasa? Capitán, si se puede. Sí, 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 sí. Que nos cubra, feliz, 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 que nos cubra Siempre nos confes en Cristo, donde nos vea, en ti. Gracias, chicos, gracias, querida familia, gracias a toda la comunidad, para que estén teniendo nuestros niños, para que les vengan, y para que les vengan, y para que les vengan, y para que les vengan. Gracias. Bueno, la verdad es que me alegra de la luz, en su nombre de Jesús. Bueno, ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva nuestra patria! ¡Viva! El señor también es de marco, me acompañe mañana, y que todo sea en paz, y bien para mi país, querida familia. ¡Viva los segundos años! ¡Aplausos para mis alumnos, alumnos del segundo año! ¡Muy bien! ¡Gracias! De esta manera, mis queridos hermanos, terminamos con la transmisión de la Santa Misa. Continúan en la LRK 355, la 94.1, que vive para evangelizar paz y bien.